Lo armaron de tal modo que no podía quedar duda. Una campaña que se extendió por más de una semana. Primera estrategia, sembrar el miedo. El miedo será un factor clave en las elecciones venezolanas el domingo. El nuevo Herald, Miami, horas antes de las elecciones. Fraude o violencia, temores en una Venezuela a punto de votar. Diario El Clarín, Argentina. Sombra del fraude, sobre el 7O. El Mundo, España. Tele Amazonas, en Caracas. La morgue siempre está llena por acá. Sí, sí, siempre. Son de crímenes. Sí, sí, la mayoría. Los barrios marginales de Caracas son centros donde prolifera la venta de armas. Ecoavisa en Caracas. Tania Tinoco casi como reportera de guerra. Por eso, Pedro, María Isabel y amigos televidentes, lo que nos han recomendado a los corresponsables extranjeros es que no andemos solos, que cuando llegue la noche busquemos lugares seguros, que estemos solamente en determinadas plazas. En fin, es el ambiente de inseguridad que se vive en esta ciudad y en este país. La psicosis del miedo. Segunda estrategia. Anticipar el triunfo de la oposición. La hora de Capriles, Mario Vargas Llosa en Diario El País de España. Sin embargo, no puede descartarse que el triunfo de Capriles supere largamente el porcentaje que le pronostican las encuestas. Enrique Capriles, presidente en redes sociales. Diario El Tiempo de Bogotá. Chávez perdería las elecciones. Diario ABC España. Mega TV Miami. Jaime Bailey. Ahí quiero verlo yo a Chávez. Quiero verlo el lunes 8 de octubre. Porque Chávez no va a tener la entereza, el aplomo de decir, he perdido. Reconozco el triunfo gallardo del flaco. No, Chávez se va a ir corriendo a Cuba. Va a tomar un avión de madrugada y va a terminar en La Habana. Teleamazonas, en Caracas. Viernes, una de la tarde. Cuando ya regía el silencio electoral y no se podía dar resultados de encuestas. Nosotros les decimos que en estas nuevas encuestas, en estos nuevos sondeos, Enrique Capriles ha pasado a la cabeza y le ganaría a Chávez las elecciones del domingo. Tercera estrategia. Tomarse las noticias el mismo día de las elecciones. El primer sondeo a pie de urna da la victoria a Enrique Capriles. Diario ABC España. Domingo 7 de octubre a las 4 y 56 de la tarde. Twitter. Jorge Lanata, periodista argentino. Caras largas en el búnker de Chávez. Informes de extraoficiales lo muestran. 500.000 votos abajo de Capriles. Twitter difundido por Yanet y Nostroza. Cuarta estrategia. Ya perdidos, ahora minimizar el triunfo de Chávez. Univisión. Un día después. A pesar de que ambos bandos confiaron en la supuesta imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, hoy algunos sienten que les robaron su voto. Minimizar el triunfo con el cuento del fraude. Lunes. Primer día después de las elecciones. Primera plana, Diario Expreso. Fotografía a media página, rostro del presidente Chávez y la leyenda. Una Venezuela dividida. Primera plana, Diario El Comercio. Venezuela tiene dos visiones. Página interior. Hugo Chávez presidirá otros seis años con un país partido en dos. La estrategia para aupar el triunfo de Capriles no les funcionó. ¿Usted confía en Capriles por la gestión que ha hecho como funcionario o porque es una alternativa al chavismo? ¿Por las dos cosas? Por las dos cosas. Van a ganar Capriles y se van a lograr un tiempo de paz, de progreso para el país. ¿Chávez lo va a aceptar? Chávez tiene que aceptar lo que diga la mayoría. Pero ventajosamente, la gran prensa ya no pone ni saca presidentes. Yo quiero ser feliz el domingo. Hoy es lunes 8 de octubre de 2012. Son las 10 de la noche. Estamos saliendo en directo. No es un día feliz para mí. No ha sido un domingo feliz para mí. Es un día triste. Cuatro estrategias. Un solo objetivo. Hacer y ganar a como dé lugar al candidato de los medios. ¿Se repetirá la misma estrategia aquí? ¡A prepararnos! Para febrero del 2013.